Qué bueno que seguimos aquí, usted ahí pegadito de su televisor. Todavía nosotros tenemos muchísimo contenido para que usted pueda disfrutar. En este momento me encuentro en el escenario de los grandes, con un grande de la bachata, de Angel. Bienvenido. Gracias, gracias. Un placer. Desde Higüey a Santiago por primera vez. Primera vez estamos de gira por aquí, por todos los ciudadanos, gracias a Roberto Productions que está por ahí, que está trabajando fuerte en esta zona. ¿Qué te inspira a ti a hacer el género bachata? El género bachata es un género donde la gente tiende a enamorarse, a conquistar mujeres. Porque el hombre que no se inspira no puede cantar bachata. O sea, la bachata es la parte del romanticismo en la música todavía. Sí. La bachata siempre ha traído su tradición en todos los tiempos. Eso nunca va a caer. Porque la bachata es el asunto del amargue. Si no hay amargue, no hay amor. Donde hay bachata, hay alcohol. Eso es. Sentimiento, muchos sentimientos. ¿Tú crees que se ha posicionado la bachata en un lugar? ¿O le falta más todavía? Yo creo que la bachata ha llegado a la cúspide, donde muchos géneros no han podido llegar. O sea, la bachata a nivel mundial creo que está en su mejor momento. Bueno, pues así, en tu mejor momento estás ahora aquí en Buena Noche para despedir este excelente espacio. Vamos a que la gente pueda disfrutar de toda la música buena, calidad que tiene The Angel. ¡Gracias! 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 La dios de miel es lo que imagino, te considero que te quiere en mi camino, adorable figura esa que tú quieres a mí, yo quiero saber cómo la mantienes. ¡Diesel! 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 Me encanta tu figura, me encanta tu diseño, de toda tu hermosura quiero ser el dueño. Pocos encantadores, mi gusto admirable, a quien tu diámonas te va a ser envidiable. Sobre tus dedos sabes como un dulce pincel, y son en ti la clave para un carrusel. 2 horas de baño, amable figura esa que tú tienes mami, yo quiero saber como lo mantienes, como lo mantienes, como lo mantienes, Cómo lo mantienes Cómo lo mantienes ¡Como lo mantienes! ¡Como, como, como! Sentimiento ¡Como, como, como! ¡Como, como, como! ¡Como, como, como! ¡El rey, el rey! ¡Como, como, como! ¡Como, como, como! ¡Como, como! ¡Como, como! ¡Como, como, como! ¡Como, como, como! ¡Como, 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 como! ¡Como!